A mí me gusta bailar contigo, conga, conga Me pones loca cuando te pido, conga, conga Tus ojos negros me dicen quiero, conga, conga Y tus caderos están bailando, conga, conga Me estás enamorando y a pesar te quiero Pero te mueves tanto que al tocar te me desespero Me estás enloqueciendo, con tu pasito nuevo Buscando tu figura, entre la que te casi te pierdo Baila la conga, conga, como la baila en la discoteca Baila la conga, conga, moviendo todo como en la TV Baila la conga, conga, toda la noche que vas a aprender A tenerme entre tus brazos, a que me digas te quiero Y como el romance es nuevo vamos a bailar A mí me gusta bailar contigo, conga, conga Me pones loca cuando te pido, conga, conga Tus ojos negros me dicen quiero, conga, conga Y tus caderos están bailando, conga, conga Me estás enamorando y a pesar te quiero Pero te mueves tanto que al tocar te me desespero Me estás enloqueciendo, con tu pasito nuevo Buscando tu figura, entre la que te casi te pierdo Baila la conga, conga, como la baila en la discoteca Baila la conga, conga, moviendo todo como en la TV Baila la conga, conga, toda la noche que vas a aprender A tenerme entre tus brazos, a que me digas te quiero Y como el romance es nuevo vamos a bailar Baila la conga, conga 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 Toda la noche que vas a aprender A tenerme entre tus brayes A que me digas de bien Como en romance Nuevo amor